Y este, si malintera cuando lo hiciera los páginas de la caña de hoy. Ya solo nos queda, ultimando detalles, referencia al modo de proporciones en el que han traslado las recaudaciones impositivas. E ir prefirando un ordenamiento pertinente. Disculpe, Suma, perdón. Pues a perfe, pero le temo que no está en su hábito el cumplir con todos los puntos de memorial. Eso no es asunto de circunstancia. Perdón, don Diego, que en mi ánimo no está de ofenderse. Eso espero, Felipe, eso espero, por el bien de todos. Bueno, pero lo que me va a decir... Detalles, continuamos. En unos meses, tres, a todos los más cuatro, se presentará la manda a jugar el álbum de Chávez. ¿Ustedes ya lo conocen? Pues bien, en cuanto se ospede, mandará la mano al pregonero, quien le dará las instrucciones precisas del modo en que va a ser el anunciamiento de la venta de la vida. Como es sabido, que nadie buscará, más allá del precio estipulado, mi representante dará por esta decisión y firmará el acta de compra por mi persona. A la pose más de todo esto, se corresponderá de públicamente la escritura de compra, en la que va a procurar y va a avisar entre líneas a mi concetatario del periodo que corre. Espero que todo transcurra dentro del plazo y la cantidad prevista. A la pose más Laboral, a la pose más duro y la cantidad欲ig Hakka, a la pose más luminosa o no la�bladía, empecemos todos los temas globales, que ese cliente de pura malnacido que trae la vuelta a la pregresía. ¿Esto se atrevió a decir de mi persona? ¡Cállese, hombre! Que es que una vez que todavía no he terminado de contar lo que sucedió. ¿Por qué no me repite lo que antes dijo de mí a tú que nosotros? Ya, pero no le dé tanta importancia que las circunstancias obligaban. Además, si hubiera sabido cuál iba a ser mi pago, me habría quedado en mi casa, Galevito. Pues sí, lo podía haber hecho. Así no se habría evitado escuchar tanta sandez juntar que oiga a muros de cargas rebundar cosas machistas de las cajísanos. ¿Qué? ¡Qué dices, hombre, que te tiran un plato! ¡No se me lo meto por la moda! ¡No se me lo meto por la moda! ¡No se me lo meto por la moda! ¡Pobre chiquito! ¡No se me lo meto por la moda! ¡No se me lo meto por la moda! ¡Pare! ¡Sí, hijo! ¡Digo que pare! ¡Arriba una vez! ¿Cuánto de gracia tenemos con tener que estar aquí metidos, rico? ¡Fue el quien empezó! ¿Pero no quería usted que le contara lo sucedido en palacio? ¡Yo sí! ¡Husía empezó a hablar solo y a disparar! ¿Qué le decía? ¡Así se escribe lector! ¿Está a otra vuelta? Pues ya me lo veo venir. Lo mejor creo yo que será, si se me permite el atrevimiento. Hay que cuente mi versión de los sucesos. Y si bien es cierto que no salí de la taberna en torrata, tampoco es mentira que lo que allí ocurrió tiene su interés. ¿Vamos? ¿Creo yo? ¡Vamos! 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 A los buenos días, no sé, tío. ¿Cómo? O sea, ¿qué vas a hacer? Pues yo mayormente venía buscando a uno que viste en el capote. Que me han dado razones de que lo voy a comprar a mí. ¿Ah, sí? Sí. Es que yo, como soy tenedor de la ciudad... ¡Ay, maldita! ¿Qué miedo? ¿Un picar? ¡Ahí está! No, ¿qué vas a hacer? Pues lo primero que voy a hacer es intentar por encontrarlo. Y después, pues convencerlo para que me encontrase para la correa del duque. No más. No, te digo que quiero hacerte beber. Ah, pues sirva una puerta. Ah, bueno, sirva una estaba. Es cada uno a ti, nos va a ser malo. Pues como mucho. Sí, ¿qué dices? Que usted es un capote para que me la contraré. ¿Sí? Pues aquí en Arantia se está formando una corrida muy gorda. Y no precisamente de caballo. ¿Sí? Pues vaya. Si lo sé, me voy a ir a Sevilla. Me llamo hace cuantos meses buscando la fortuna con mi arte. Y lo único que he encontrado ha sido porco y desplante. ¿Dónde vas? Aquí. 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 No están dando para meter algún apaño con el que yo me pueda sacar los gustos. Aquí los que estamos, ya los gustos.